Y así es la vida Bueno pues estamos aquí en Lepe en un asentamiento Esto bueno está un poco mejor que las chabolas que vimos el otro día Y estamos aquí con Mohamed que nos ha invitado a su casa ¿Verdad Mohamed? Nos invitas a tu casa para verla Bueno pues vamos a ver que es lo que nos encontramos aquí Nos encontramos en una suite de lujo de las que hay por aquí Esto es una suite de lujo y como veis hay un montón de colchones aquí En este sitio que hay al final, ahora no se ve mucho Aquí está la cocina, cocina, pero fijaros como está la pared O sea que aquí hay humedad por un tubo, veis como está esto Aquí está, bueno aquí tienen todo limpio, todo lo que se preocupa La alacena, ojo que no es un problema de dinero lo que tienen Que es que mucha gente se cree que tienen un problema de dinero No, aquí está y lo que quiero sacar es que se vea todo esto Aquí tienen sus maletas, viven, bueno como veis no hay condiciones Entra agua por ahí, ¿verdad? Veme diciendo cosas A ver, aquí tenemos, bueno aquí va durmiendo la gente como puede Por supuesto son todos hombres los que hay aquí Aquí tienen sus maletas, tienen esto, tienen aquí Y yo ahora te voy a hacer, te voy a hacer una Aquí hay más de 7 personas que viven aquí Te voy a hacer una pregunta Sí A ver, ¿qué es lo que estáis pidiendo? Que nosotros, de verdad, que en España nos han dado el trabajo, los papeles Pero nos falta vivienda A donde dormir, nos falta eso Queremos pedir que nos ayuden para poder tener una vivienda coordenable Cuando venimos de trabajo cansados y nos ayudamos sin problema Viremos a la televisión el día siguiente e iremos a trabajar otra vez Pero de esta manera muy difícil De verdad Porque vosotros no queréis que os regales, ¿no? Tenéis el dinero para pagar un alquiler, ¿no? Tenemos dinero para pagar alquileres Estamos buscando alquileres Desde que yo llegué de África hasta dos meses Entonces todo el día voy a locatoria Llamando gente, oye, estoy buscando casas Si me preguntan, ¿de qué nacionalidad africana? No, no tenemos casa Pero si fuera otra nacionalidad lo dan Pero para nosotros no quieren Yo no sé qué pasa Yo no sé de verdad Que los gobiernos ayuden para poder tener la casa Si no, vivir de esta manera es muy difícil Yo tengo papel de larga duración, de cinco años Yo llevo aquí más de 15 años en España Que de verdad, los últimos cinco años Estoy viviendo estas condiciones Antes trabajaba en Cataluña Yo vivía, tenía unas habitaciones que pagaba sin problemas Pero desde que he vuelto aquí Y que los demás de verdad Problemas Esto es lo que estamos intentando que se vea De este colectivo de trabajadores, ¿verdad? Lo tenemos como prueba Es lo que ellos están solicitando No están solicitando comida, arroz No están solicitando que les regalen absolutamente nada Son trabajadores y lo que tienen derecho es a una vivienda Por eso hemos enseñado esta vivienda para que vean en qué condiciones viven Y esto es, ya digo, es de lujo porque no están bajo plástico Pero aquí se les cala igual, se pasa frío igual Y viven 10 personas afinadas aquí Son trabajadores en España Tienen derecho Y esto es inhumano Así que a ver si entre todo el mundo tirando Conseguimos que por lo menos haya viviendas que las puedan Que ellos puedan, puedan habitarla Y no se está pidiendo nada de lujo Se está pidiendo algo donde poder ducharse cuando vienen de trabajar Y donde poder dormir sin miedo a que te roben Y sin miedo a perderlo todo Así que muchísimas gracias porque hay que ser valiente para salir aquí Muchas gracias, gracias Y así es la vida ¡Gracias!